¿Qué es el proceso de procesamiento del lenguaje natural? Las siglas son las mismas, tanto en castellano como en inglés y si os equivocáis de libro o de referencia podéis acabar leyendo un libro de psicología New Age. Nosotros venimos aquí a hablar de procesamiento del lenguaje natural, no de otras cosas. ¿En qué consiste el procesamiento del lenguaje natural? Una buena definición es que es un campo que está avanzando mucho, el tratamiento de textos escritos en lenguaje natural, pero que también se convierte prácticamente en lo que podríamos llamar una sopita de letras, así como muy curioso. Con todo el ritmo de innovación que está sucediendo en el campo es muy difícil estar al día. Entonces hay un montón de términos, un montón de palabrejas, algunas de las cuales vamos a ver hoy y otras que no. Pero primero de todo vamos a empezar haciendo una introducción al procesamiento del lenguaje natural un poco más clásica. Y la forma más clásica de trabajar con este tipo de herramientas es resolviendo problemas de este estilo. Parte de speech tagging, que es identificar cada palabra, qué sentido tiene la oración, los sujetos, los verbos, la estructura, vectorización de palabras, que es así que la vamos a ver, modelada de tópicos, que es más o menos inferir de qué va, de qué hay que hacer con documento, si sabes de qué va un documento te puede facilitar luego su recuperación, etc. Puedes generar resúmenes, hay un montón de aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Muchas de las cuales se vienen resolviendo con herramientas de corte clásico, como por ejemplo, este botón, NLTK o Spacey. Yo os recomiendo que si queréis empezar con este mundo, apostéis por Spacey. Creo que Jesús igual no opina lo mismo, pero bueno, es una librería que está muy chula, que es en Python y que tiene una documentación bastante amistosa y podéis meteros sin problemas. Y básicamente, pues bueno, su competencia puede ser un Spacey, NLTK y CoreNLP. CoreNLP es un poquito más sofisticada, pero cualquiera de estas dos os puede servir. Yo recomiendo fervientemente Spacey. Y si no os gusta, os devuelvo el dinero que os ha costado. Vale, entonces Spacey lo que va a hacer, como todas estas herramientas de las que os hablo, es construir un modelo de datos de las oraciones que le paséis. Por ejemplo, en este caso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta es la idea de Antigua, me ha venido bien en el tema de las últimas elecciones. Él te construye un árbol que tú puedes recorrer y puedes ir viendo el papel que cada token, que cada palabra de la entrada juega en la sentencia. Y en algunos ejemplos, por ejemplo, yo le puedo pasar un texto y de forma muy sencilla, si le digo que trabaje en castellano, pues me puedes traer los sintagmas nominales. No sé si os acordáis lo que era aquello de vuestra más tierna infancia. Yo tampoco lo tuve que mirar. Y bueno, básicamente son los sintagmas nominales, propiamente dichos. Y con esto yo podría empezar a hacer agrupaciones de documentos, empezar a trabajar y saber de qué van las cosas. O, por ejemplo, puedo saber extraer los sujetos sobre los que actúa el verbo de una oración. En este caso, por ejemplo, la guitarra, ¿quién la toca? Pues José, ¿quién suena? La guitarra. Es decir, este tipo de herramientas me permiten hacer un razonamiento sobre de qué va un texto, un documento. Sin embargo, ya viene la parte misteriosa. Nosotros no aprendemos así a hablar. Cuando ya eres un crío un poco mayor, te dan tu libro de gramática, te enseñan lengua, etc. Y ya puedes empezar a trabajar con estas cosas, pero de pequeño, cuando tienes dos años, pues de pronto empiezas a decir papá, empiezas a decir mamá, empiezas a hablar y nadie te está contando todas estas movidas. Entonces, ¿realmente cómo aprendemos a hablar? ¿Hay algo más misterioso por ahí de por medio? Sí que lo hay. Y ya os acordáis porque ya sois más mayores. Pero vamos a hacer un experimento para que volváis a vivir el aprender una palabra nueva. No aprendemos palabras con un diccionario, lo vamos a aprender por contextos. En este caso, ¿hay alguien de obviedad en la sala? Vale, contaba con uno por lo menos. Vale, ¿sabéis lo que es el Chile's Class? Nadie. Bien, pues con cuatro oraciones vais a saber lo que es. Atención, si pestañeáis. A Juan le encanta el Chile's Class. Ya sabéis que es algo que produce satisfacción. El sábado por la noche, Juan se pasó con el Chile's Class y se puso malísimo. Parece que si abusas de esta cosa, pues te puede perjudicar. ¿Cla tu barata nicto? No dice nada. ¿Vale? Y por último, este es el bar donde ponen Chile's Class. Seguro que todos ya tenéis una idea más o menos de qué es el Chile's Class. Es más, podéis hacer inferencias. Si os pongo esta frase, seguramente podréis decir cuál es la palabra que viene ahí. ¿No? Prospeche. ¿No? Supongo que se... Es decir, esto ya es algo que descubrieron los lingüistas hace muchos años y básicamente lo que voy a decir es que las palabras se definen por sus relaciones. Por cómo van una junta con otra. Es que luego al final es un poco tramposo porque los niños aprenden también en base a su experiencia en el mundo real. Sin embargo, los idiomas, los que no somos nativos, que hablamos inglés, pues muchas veces inferimos lo que significan las palabras a base de las cosas que sí que sabemos del inglés. Aunque no estén basadas en nuestra experiencia porque no vivimos allí en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces, a la hora de contar palabras, pues el esquema más básico básicamente es ir contando documentos e ir anotando cuántas veces aparece una palabra en el documento. Y con esto yo puedo hacerme una idea de qué relación tiene una palabra con el cuerpo de documentos. De forma que, si yo sé que la casa de chocolate es un cuento y la casa de papel es una serie, a partir, para saber si el papel de la casa es un cuento o es una serie, podría tratar de inferirlo a partir de las relaciones que hay en las palabras que componen el documento. Esto tiene dos problemas. Uno de los cuales vamos a resolver fácilmente si os digo que hay palabras que aportan mucho significado y otras que aportan menos. Por ejemplo, Chernobyl en castellano, una de dos. El documento habla o de la central nuclear o de la serie. No habla del club deportivo Chernobyl. Por tanto, hay palabras muy poco frecuentes que tienen mucho peso y hay otras, por ejemplo, la que no aporta casi nada. Por tanto, si tú aplicas aquí una fórmula con el logaritmo del número de documentos dividido por las veces que aparece la palabra en el total de documentos, estás ponderando hacia abajo las palabras más frecuentes y favoreciendo las menos frecuentes. Eso es TF y DF. Pero hay otro problema aún mayor. ¿Se os ocurre de una pega? Bueno, si aparecen mucho y no tienen valor, por ejemplo, las conjunciones copulativas, los artículos, etcétera, es verdad que sirven en la oración para dar sentido a la frase, pero la palabra en sí misma no significa nada. Y luego veremos más adelante qué tipo de modelos puedes construir para tener en cuenta ese tipo de cosas. La pega más grande es que aquí tenéis tantas palabras como hay en el diccionario, 25.000. Llegó a manejar Shakespeare, que es el más grande de todos ellos. Los diccionarios que manipulan ese tipo de herramientas andan en la decena de miles, aunque nosotros normalmente en nuestra vida diaria usamos menos. Y por aquí, para que esta información sea estadísticamente significativa, tenéis que tener millones de documentos. Esto se hace muy poco manejable. Por tanto, necesitas una representación de las palabras que sea más compacta. Y ese es el punto en el que nos ayuda la red de neuronales. ¿Qué tal? Hola. Ahora cojo yo el testigo. Efectivamente, redes neuronales. Esto es un pequeño interludio. Lo primero que voy a hacer es notaros un poco en qué consiste. Probablemente este tema de las redes de neuronas artificiales os suenan a todos. Es un tema muy típico de la inteligencia artificial. Es un formalismo que de hecho se inventó en los años 60. O sea, esto no es en absoluto nuevo. Aunque sí es cierto que hoy en día tienen mucha relevancia por lo que se llama el deep learning. Que seguro que a todos os suena el término y es muy popular. Bueno, entonces, simplemente de manera muy rápida en qué consiste esto. O sea, para que todos estemos más o menos en la misma página. Una neurona artificial es lo que se llama, así dicho en plan reimbombante, un modelo matemático de inspiración biológica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que alguien se ha fijado en un sistema biológico, en este caso una neurona, que es una célula, que como sabéis todos tenemos, nuestro sistema nervioso está lleno de ellas. Y entonces una neurona es una célula que tiene una serie de entradas, de conexiones por las que le entra información, que se llaman dendritas, y tiene una salida que se llama el axón, por la que envía el resultado. Entonces hay como una especie de pulso eléctrico que le entra por las dendritas y en un momento dado la neurona dispara un pulso eléctrico hacia afuera y eso va provocando que la información se vaya propagando. Entonces es una especie de unidad de procesamiento de información. Tampoco voy a entrar a explicar cómo funciona, entre otras cosas, porque no lo sé, porque yo no soy biólogo. Pero bueno, la idea es que basándonos en esta idea, pues una serie de matemáticos, en los años 40, propusieron este modelo matemático que básicamente no es más que una función matemática, que tiene una serie de entradas y hace una operación sobre esas entradas y produce una salida. Y eso lo pintaron de esta manera, con este dibujo tan chulo, y lo llamaron una neurona artificial. Entonces la idea es que una neurona en sí es una unidad de procesamiento de información muy sencilla, es una función matemática. Normalmente, tradicionalmente, lo que se utiliza es lo que se llama una función logística, que para el que no sepa lo que es, no es más que una combinación lineal de todas las entradas, o sea, peso multiplicado por valor, etcétera, todo sumado, y luego se le aplica una transformación, que es una fórmula matemática, que es, bueno, ahora no lo recuerdo exactamente, pero bueno, es uno partido por elevado a un número, etcétera, y entonces convierte una función lineal en una curva con una forma como de S, en un tipo sigmoidal. Entonces, en sí, como digo, una neurona artificial no hace mucho, la magia, digamos, o la gracia viene cuando se combinan, y cuando se crean estructuras, como esto que veis aquí, que es una red de neuronas, que lo que se hace es que esas neuronas se van combinando en capas y se va, digamos, procesando la información en esta forma de red. De hecho, lo que se hace es que se ajustan lo que son los pesos de entrada de cada una de las neuronas de cada una de las capas para que hagan diferentes operaciones con la entrada y de, digamos, de todo ese proceso combinado, pues surge la funcionalidad de la red. Esto, hoy en día, es una de las herramientas de inteligencia artificial más potentes que existen, y, de hecho, es la base de todos los últimos avances en lo que se llama el aprendizaje automático, el machine learning, que es una de las disciplinas, digamos, que está más en boga hoy en día en el mundo de las matemáticas y la informática. En concreto, cuando esta red tiene muchas capas, se dice que la red es muy profunda y se utiliza el término deep, ¿no? Y de ahí viene lo de deep learning, ¿no? Es un modelo de procesamiento de información que es tremendamente costoso computacionalmente, entonces, por eso, aunque se inventó en los años 40 como modelo matemático y se empezó a implementar en los años 70, más o menos, como en software, pues realmente hasta hoy en día no hemos tenido máquina suficientemente potente, no hemos tenido hardware para poder mover esto a una escala en la que realmente sea útil. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que funciona es, este es el típico ejemplo, ¿no? Que ponen siempre de las redes que clasifican fotografías, pues la entrada, ahí tiene una serie de capas, entonces la información de entrada, en este caso es una foto, entonces serían los píxeles, ¿no? El valor numérico de los píxeles de la imagen, entran en la capa principal y eso va generando que, en función de los pesos de entrada de cada una de las neuronas, unas se activan y otras no, eso va activando y al final en la última capa, pues produce un resultado, en este caso sería un modelo de clasificación para indicarte si lo que hay dentro es un gato o es un perro, ¿no? Entonces, claro, la complejidad aquí de una red de neuronas es doble. Por un lado, como decía, es un modelo muy complejo, entonces necesitamos mucha máquina para poder moverlo, pero todas estas neuronas, todas estas piezas que hay aquí, cada una de ellas tiene lo que se llama un vector de pesos, ¿no? Es una serie de coeficientes que multiplican a cada uno de los valores que entran. Entonces, esos son todos los parámetros de la neurona, de la red, que son muchísimos, son cientos de miles o incluso millones en redes grandes y tenemos que encontrar una manera de poder calcular, ajustar lo que se llama ajustar esos parámetros, entrenar la red. Entonces, para eso, el método que se utiliza habitualmente es lo que se llama la retropropagación, el backpropagation en inglés, que lo que consiste es un proceso de experiencia. O sea, lo que hacemos es generamos una red que es, digamos, aleatoria, simplemente la configuramos y generamos pesos aleatorios en cada una de las capas de la red y lo que hacemos es que le enseñamos, introducimos una imagen, una entrada, imaginamos una fotografía de esa que el perro y el gato y entonces eso se procesa, esa información se procesa, como la red es aleatoria, pues el resultado que va a producir al final va a ser aleatorio, no va a tener ningún sentido. Lo que hacemos entonces es comparamos lo que ha dicho la red con respecto a lo que debería haber dicho, porque conocemos la respuesta a la pregunta, digamos, que le estamos haciendo a la red, y en función de eso, lo que hace el algoritmo de retropropagación es ir de atrás a delante en la red, perdón, del final al principio, reajustando esos pesos para intentar que la próxima vez que se observe ese mismo input, el resultado se parezca más. Entonces, esto no lo hacemos con un solo input, lo hacemos con muchísimos casos. Le enseñamos un montón de imágenes o un montón de textos o un montón de vectores de datos, lo que sea, dependiendo de cuál sea nuestro problema, y vamos de manera iterativa haciendo este proceso de hacia delante, hacia atrás, hacia delante, hacia atrás, todo el rato, y eso, de manera, digamos, por un proceso de optimización, va adaptando esos pesos. Y eso es lo que hace que al final, pues, la red, pues, haga o funcione como esperamos que funcione. Entonces, digamos, en este repaso súper rápido que he hecho de qué consisten las redes de neuronas, lo importante con lo que nos tenemos que dar aquí es que es un modelo que se basa en la combinación de un montón de unidades sencillas, entonces, el volumen, digamos, la complejidad de la red es crucial para que esto sirva para algo, eso quiere decir que necesitamos mucha máquina, necesitamos mucha CPU, mucho hardware potente para poder mover esto, y luego, además, para que la red haga algo, digamos, de valor, tiene que tener, sufrir, o sea, tiene que pasar por la experiencia de haber visto muchas observaciones, muchos casos, y le digamos si está haciéndolo bien o mal. Entonces, necesitamos muchos datos, necesitamos muchísima información para poder entrenar la red correctamente y que finalmente la red cumpla con su objetivo. Terminamos el interludio y volvemos a hablar en el EPI para qué nos sirve esto. Claro, porque todo esto venía yo de deciros que aquellas matrices de aquellos vectores, tres soles que decís a los modernos, eran como muy grandes y queríamos encontrar una inversión más compacta. En el mundo de la industria, esto se le llaman como embeber o conceptos muy complejos en espacios más densos, pero os voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor y es qué pasaría si Albert Einstein fuera el psicólogo y fuera un psicólogo que no lee programación neurolingüística. Pues una de las primeras cosas que podría hacer el psicólogo es hacerle a Albert Einstein 50 preguntas y con él saca un test de personalidad. Con lo cual, pues podría decir, no sé qué dice aquí, si es más introvertido, si es como su emocionalidad, su consciencia, cómo es simpático, y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, tendría cualificado en un vector de cinco números cómo es una mente tan compleja, tan sofisticada como la de Albert Einstein. Y si luego yo fuera el mismo psicólogo, a lo mejor le podría hacer el mismo test y decirme, oye, pues tiene la misma persona que Albert Einstein, que a mí igual me daría una depresión, pero a él le puede servir para decir, oye, pues esto que le pasa a Albert Einstein me lo está pasando a Juan. Es decir, esta compresión de una cosa muy compleja en una cosa más sencilla sirve para la utilidad que le quiere dar el psicólogo. Y nosotros buscamos lo mismo con las palabras. Queremos encontrar una forma de representar las palabras, pero que además nos respete y nos sirva para, nos respete el significado de las palabras y nos sirva para los casos que queremos hacer de procesamiento de lenguaje natural. Y es más, queremos que esa representación podamos trabajar con ella, podamos ser capaces de hacer razonamientos sobre esta representación y que tengan sentido. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver, vamos a encontrar ahora una forma de comprimir el significado de las palabras de tal forma que si en este espacio vectorial más denso, en estos cinco parámetros, que no son cinco, son trescientos o quinientos, o más incluso, representamos a un hombre y representamos a un rey y calculamos la diferencia y se la aplicamos posteriormente al vector que representa a la mujer, nos va a llevar al sitio donde estará el vector de la reina. Con lo cual, podemos decir que este otro vector de aquí representa a la realeza. Es decir, este procedimiento va a capturar la semántica de las palabras. Y es más, si calculo la diferencia entre estos dos vectores y entre estos dos, debería ser también suficientemente similar como para decir, permitirme a mí decir que esta distancia representa la diferencia de género. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Pues, con nuestra amiga una red neuronal, a la cual le vamos a pasar tantas entradas como palabras hay en nuestro diccionario. Recordad que hay decenas de miles, 25.000, 30.000, 50.000. Y vamos a poner un 1 en la neurona que representa la palabra. Es así, ¿no? Todos ceros y al final un 1. Esto se ha descorrmoñado un poco. Pero bueno. Y lo que queremos es que en la capa de salida aparezca la palabra que viene después. Entonces me diréis, bueno, esto es imposible predecir, ¿no? De tal una palabra siempre vienen muchas otras. Bueno, pero entonces me vale con que esta capa de salida más o menos me dé una distribución. Motivo con el cual le aplico la función softmax. Con lo cual va a ponderar todas las salidas lo suficiente como para que se parezca una distribución de probabilidad. Es decir, que todo sume 1 y que lo que no sea probable tenga un valor ínfimamente pequeño. Y con esto, una vez que estuviera infiriendo, yo sería capaz de predecir la palabra que viene después con cierta probabilidad. En realidad, lo que voy a hacer una vez que esto funcione es quedarme con la red de pesos que se genera cuando le presentas la palabra. Una vez que la haya entrenado de otra cierta forma que no es la cosa que os he dicho antes. Básicamente voy a recorrerme a mi texto. Voy a ir desfazando una ventana y lo que voy a decir es que esta palabra trata de predecir las que van con ella. Es decir, cuando yo estoy entrenando esta red, antes de que me predica la palabra que viene o la palabra que la acompaña, le voy a decir, pues oye, pues, de y un es correcto, de y un lugar, correcto, de y la, correcto. Se tiene que activar mancha cuando aparezca de. Pero, por ejemplo, no aparecería ahí algo. Y además sería función mía añadirle ejemplos que fueran falsos. De lo contrario, siempre diría que sí y no llegaría a aprender jamás. Entonces, con este proceso, con todos mis documentos, con todas mis palabras, una vez que mi red más o menos es capaz de decirme las palabras que acompañan unas con otras, si me quedo con esta representación intermedia, ya no me sirve la inferencia que hace este modelo, pero me quedo con esto de aquí. Y esto de aquí son 300 neuronas, o sea, es un vector de 300 números en puntos flotantes, 300, 500, 1000, depende del modelo, depende de la CPU que le quiera echar esto para entrenarlo, que tienen las propiedades que hemos visto antes y muchas más. Es decir, por ejemplo, aquí tenéis los vectores de Francia y París que van a dar la posibilidad de inferir que la capital de Italia es Roma, que la capital de Japón es Tokio. Es decir, esto ya empieza a parecerse algo que parece que entiende el texto, sin que yo le haya dicho ninguna regla, simplemente a base de hacer algo parecido a lo que hemos hecho cuando os he contado lo que era el Chilis Class. Pero hasta ahora solamente hemos hablado de palabras y el procesamiento del lenguaje natural realmente se refiere a secuencias de palabras y ese es el momento en el que empezamos a introducir conceptos un poco más avanzados. Vale. Efectivamente, lo que os acaba de contar Juan, que es lo que se llama el Word2Vec, es una técnica súper interesante porque lo que consigue es ese proceso que comenta Juan de reducir las dimensiones, digamos, conseguir una lista de 10.000 o de 50.000 palabras representarla con un vector de 300 posiciones que se puede operar, intuitivamente lo podemos interpretar como que lo que estamos es enseñando a la máquina a entender las palabras. Estamos traduciendo la representación de la palabra que es útil para nosotros porque es nuestro lenguaje natural y la estamos convirtiendo en una representación que es útil para una máquina porque puede operar matemáticamente con ello como un vector y las operaciones matemáticas tienen un significado, o sea, están asociadas con la semántica de la palabra. Entonces, ya digo que intuitivamente lo podemos entender como que lo que estamos haciendo es haciendo que la máquina entienda la palabra que estamos diciendo. No simplemente que calcule estadísticas alrededor de la palabra que es lo que hacemos con TFDF y este tipo de técnicas que comentaba Juan al principio, sino estamos generando un formato de representación con el que la máquina puede operar a hacer operaciones matemáticas y esas operaciones matemáticas tienen una correspondencia con el tipo de asociación semántica que nosotros hacemos cuando pensamos en palabras. El rey, la reina, el hombre, la mujer, etc. Pero como dice Juan, efectivamente, la palabra para nosotros es nuestra pieza básica porque lo que hacemos es combinar palabras, hacer secuencias de palabras, oraciones, frases, que es con lo que nosotros nos comunicamos. Entonces, tenemos que ver cómo elevar ese proceso de hacer que una máquina entienda una palabra, hacer que una máquina entienda una frase. Entonces, para eso, lo que nos ayuda es una herramienta que nos ayuda mucho es lo que se llama una red de neuronas recurrente. Una red de neuronas recurrente es un tipo de neuronas parecida a la que os he contado hace un momento. Lo que pasa es que es una red que se retroalimenta. Hay muchos tipos, tampoco voy a entrar en el detalle, pero la idea fundamental es que una red tiene una entrada y una salida. Entonces, lo que tiene una red recurrente es que hay una parte interna de la red se utiliza como entrada, como parte de la entrada en la siguiente iteración de la red. Entonces, yo cada vez que digamos, evalúo la red en una red normal como la que os enseñé al principio, que es lo que se llama una red feedforward normal, una red densa, si yo le introduzco tres veces el mismo input, las tres veces me va a dar el mismo output. Es como una función matemática. En una red recurrente lo que hace es que cada vez que yo le introduzco un input hay una parte del procesamiento interno que lo conserva y lo utiliza como parte del input en la siguiente iteración. Entonces, eso hace que la red vaya teniendo una especie de memoria. Entonces, esta es la representación más esquemática de una red recurrente y esto, cuando se hace el unfold, cuando se hace el desenrollado, esto que veis aquí no son tres redes, es la misma red a lo largo de tres iteraciones de tiempo. Entonces, en la primera iteración x sub t-1 es la entrada, se procesa, genera un output, pero luego a la entrada de la siguiente iteración, aparte de entrarle el x sub t, le entra esta v, este vector v que aparece aquí, que es esa información interna, lo que se llama el vector oculto, el hidden vector, que es una información adicional que la red tiene en cuenta para el siguiente paso. Entonces, como digo, esto lo que hace es que a la red le da memoria, es como que la red se acuerda de lo que pasó en la iteración anterior. Entonces, le hace que sea muy buena, es un formato muy bueno para procesar entradas, cuando las entradas tienen una estructura secuencial, una estructura ordenada, en la que una entrada va a contención de la otra y hay un sentido. Como en el caso del lenguaje natural, cuando yo hablo, pues las palabras que voy diciendo, el orden en el que van, pues influyen en el orden, en el significado. Si yo esto que estoy diciendo lo dijera con las palabras completamente en otro orden, pues no entenderíais nada o entenderíais una cosa completamente diferente. Entonces, dicho esto, cuando utilizamos cuando utilizamos una red recurrente, lo que podemos empezar es a crear modelos que son capaces de, como digo, procesar esa secuencia y una vez entendemos la secuencia empezamos a hacer cosas realmente interesantes. Los dos ejemplos que todos habéis vivido de manera diaria de procesos de, modelos de procesamiento de lenguaje natural que se basan en procesamiento de secuencia son el traductor, perdón, el traductor de Google, el traductor automático que analiza el texto como una oración completa y en función de eso produce una traducción y el predictor de texto del teclado de los móviles. El típico teclado, el SwiftKey, por ejemplo, es el que uso yo, no sé cuál es el que tenéis vosotros, que cuando escribes una palabra a continuación te propone la siguiente. Tiene una serie de procesos ahí que lo que hacen es tratar de predecir en función de tu uso, del uso que haces el teclado, en función del uso que hacen otros usuarios etcétera, cuál es la palabra siguiente. Entonces, se está entendiendo la secuencia. De acuerdo, entonces, esto es lo que se llama un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje es un modelo que lo que hace es analizar la entrada, analizar esa secuencia y generar una serie de probabilidades que me van a servir para predecir la siguiente palabra, para predecir cuál es el texto en el idioma de destino más probable que se parezca, etcétera. Entonces, esto se basa, la mayor parte de modelos de lenguajes basados en redes de neuronas modernos, se basan en lo que se llama el concepto del encoder y el decoder. Estos son conceptos que no existen solo en el mundo del NLP, pero en el mundo del NLP se utilizan, digamos, muy habitualmente. El encoder y el decoder son como dos etapas dentro de mi modelo que tienen dos funciones diferenciadas. El encoder, la función del encoder es lo mismo que hacía el Word2Vec, lo mismo que hace el proceso de traducción de palabra a una vectorización, lo hace pero a nivel de secuencia, es decir, coge la secuencia de palabras que el modelo está procesando y la traduce a una representación que es, digamos, con la que la máquina puede operar. Entonces, podríamos decir intuitivamente que el decoder lo que hace es ayudar a la máquina a entender lo que dice la frase. Convierte una frase que yo he dicho en lenguaje natural en un conjunto de números, en un conjunto de vectores con los que la máquina puede operar. Entonces, estoy haciendo que la máquina entre comillas entienda lo que digo. Eso es lo que hace el encoder. Y el decoder hace el proceso contrario. Lo que hace es coger esa representación con la que la máquina ya puede trabajar porque la entiende y a partir de eso hace algo. Entonces, por ejemplo, esto es el traductor de texto, pues justo lo que haría sería eso. Tendríamos un encoder entrenado para el idioma de entrada y un decoder entrenado para el idioma de salida. Entonces, el encoder traduce la frase en español al sistema de representación interna del modelo y el decoder lo que hace es traduce ese proceso de representación interna al inglés. Entonces, en esas dos fases conseguimos que la máquina traduzca nuestra frase. Más concretamente, perdonad, ok, vale, entonces, lo que se utiliza como digo son redes renovadas recurrentes y aquí lo que veis es una secuencia en la que la entrada del encoder es un embedding, es decir, es una secuencia de palabras ya representadas en un formato en el que la máquina puede entender, entonces el encoder va procesando esa información y va generando lo que se llama un contexto que es la información procesada y es como esa representación del significado de la frase con una codificación que la máquina puede entender. Una vez se ha procesado la entrada se pasa a la etapa de decoder que lo que va haciendo es cogiendo ese contexto procesando el contexto y la entrada y va generando tokens, va generando palabras que se introducen a la siguiente etapa del decoder y el decoder va iterando sobre sí mismo para ir generando el resultado de las palabras. En este caso vemos que el ejemplo que aparece aquí lo que hace es responder a una pregunta y el decoder responde a la pregunta. Todo depende, al final estos son redes de neuronas, son modelos de Machine Learning, depende de cuáles sean los datos de entrada y cuáles son los datos de salida con los que ha sido entrenado el modelo. Si lo hemos entrenado para responder preguntas pues responderá preguntas, si lo hemos entrenado para traducir pues traducirá, etc. Y ahora pasamos al siguiente concepto que es el de la atención. Esos son conceptos recientes, esos son del 2014. La atención consiste básicamente en entender que el paso del contexto oculto entre el encoder y el decoder supone rigidez al modelo. El contexto va a tener un tamaño fijo, va a haber oraciones o frases especialmente complicadas donde no pueda representar en esta representación intermedia todas las sutilezas y todos los matices del lenguaje sobre todo cuando estás haciendo tareas de traducción automática. Y para superar esta limitación espera que hablo de evidencia como si el anterior no serviera y simplemente se trata de que estamos elaborando, refinando formas de trabajar cuando te das cuenta de que no puedes mejorar mucho más el tipo de artística y el tipo de modelos anteriores. Es decir, no estamos diciendo que el modelo anterior encoder y decoder a secas no sirva, simplemente que lo podemos mejorar y lo podemos mejorar metiendo otra capa más que en este caso en lugar de en el decoder recibir el último vector oculto el thought vector que lo llaman el último pues le damos acceso a todos los vectores ocultos que ha ido calculando para todas las palabras de entrada que ha recibido y pondremos aquí una capa que llamamos de atención ¿qué le va a decir al decoder cuando está decodificando una palabra un estado para generar la palabra le va a permitir decirse oye, fíjate en esta palabra de entrada más que en esta otra y con esto vamos a poder capturar matices diferentes que lo vemos ahora en el siguiente ejemplo por ejemplo bueno, yo soy estudiante no, es que no es francés I am student si veis aquí cuando está en el último paso comienza a fijarse en los estados ocultos de las dos últimas no va exactamente linealmente mapeando una con otra y por ejemplo aquí veis que en la frase esta de la zona sur de la Unión Europea zona económica europea que en inglés se escribe al revés si vais viendo lo que va haciendo la red general de atención que es una red general muy sencilla cuando llega a esta parte zona económica europea le da la vuelta y empieza a fijarse en la parte anterior de las palabras que estaba mirando y esto es lo que le da la posibilidad de captar matices que son muy útiles en el tema de la traducción 2017 ya vale entonces como veis hasta aquí en un periodo muy rápido de tiempo realmente en unos pocos años estamos pasando de algoritmos que lo que hacen es ayudar a la máquina hacer digamos análisis estadístico realmente del texto y poco más y empezamos a dotar a la máquina de capacidades para entender qué es lo que significa cada palabra y la relación entre palabras y en muy pocos años pasamos a máquinas que son capaces de entender la secuencia de palabras y actuar a partir de ahí entonces el siguiente paso digamos el siguiente hito que hubo en el proceso de investigación natural realmente hace dos años es lo que se llama el transformer de transformer entonces el problema uno de los problemas que tiene todo esto que os hemos contado hasta ahora son sistemas tremendamente complejos son redes de neuronas muy sofisticadas con un montón de capas que cuesta muchísimo entrenar el mecanismo de atención que os ha comentado Juan es a su vez otra red de neuronas que hay que entrenar también etcétera todo es enormemente complejo entonces existe la necesidad de buscar una manera de poder entrenar esto de manera que sea computacionalmente eficiente y además a la vez pues maximizar sus capacidades entonces el transformer lo que es es un diseño que básicamente la figura que tenéis aquí es muy simplificado lo que trabaja es con dos stacks un stack de encoders un montón de encoders apilados y luego un montón de decoders apilados una continuación del otro la gracia de esto es que está diseñado de tal manera que es muy fácilmente paralelizable entonces se puede entrenar con un corpus de datos de entrada inmensamente grande se pueden coger cientos de millones de artículos teras y teras de información de texto y se puede entrenar fácilmente porque porque está diseñado de tal manera que pues se puede paralelizar entonces esto digamos marca un antes y un después porque en el momento en el que puedes aprovechar el hardware que hay o las máquinas que hay en el cloud etcétera para entrenar sistemas de este tipo realmente grandes pues automáticamente la máquina da un salto y pasa de entender frases muy sencillas a realmente entender lo que estás escribiendo y ahí está digamos pues el avance de hecho actualmente es uno de los modelos de referencia que propone Google para utilizar su sistema de TPUs las TPUs es un hardware específico que ofrece Google a través de Google Cloud que está diseñado específicamente para entrenar redes de neuronas la T es de Tensor que es como el vector interno de una red de neuronas entonces es hardware específico para redes de neuronas y gracias a este tipo de hardware se pueden entrenar modelos tan grandes como el Transformer de manera digamos eficiente en un tiempo razonable se fue presentado en un artículo que se llama Attention is what you need y el título es muy revelador porque realmente lo que te dice el artículo es que lo que importa lo que provoca el salto es que tienes que tener muchos datos y luego tienes que utilizar el mecanismo de atención al elevarlo a la máxima potencia entonces en concreto se introduce un concepto que se llama autoatención self-attention que en lo que se basa es lo que os ha comentado Juan es un proceso de atención en el que en la atención normal digamos lo que hace es tenemos un proceso de encoding en el que el texto de entrada se traduce y luego esa información se le pasa al decoder para que el decoder sepa en qué partes del texto de entrada se tiene que fijar para poder afinar su proceso de decodificación en el proceso de self-attention lo que se hace es que el propio encoder se fija sobre sí mismo en lo que está haciendo entonces le añadimos una capa de autoatención de manera que cada paso del decoder tiene en cuenta también todo el proceso perdón cada paso del encoder tiene en cuenta los pasos de decodificación anteriores aquí tenéis un ejemplo que a mí me gusta mucho me parece súper interesante es una frase que dice the animal didn't cross the street because it was too tired el animal no cruzó la carretera porque estaba muy cansado entonces aquí tenemos un problema y es que la palabra it que es un pronombre que se refiere al animal realmente no sabemos a qué se refiere hasta que no hemos leído la última palabra si yo cambio el verbo y en vez de decir cansado digo ocupado por ejemplo pues la frase sería el animal no cruzó la carretera porque estaba ocupada entonces el it la misma palabra it cambia de significado se refiere al animal o se refiere a la carretera los dos posibles digamos sujetos en función de cuál sea la última palabra entonces lo que hace el proceso de autoatención es le ayuda al encoder a darse cuenta de cuál es la palabra más relevante de la frase que está codificando para poder generar un contexto digamos una representación numérica del significado de la palabra que contenga toda la información de la frase perdón que contenga toda la información relevante vale esto combinado con el ¿sí? cinco minutos la atención lo que es es un al final lo que hace es un proceso que lo que genera es un vector de pesos y entonces lo que hace ese vector de pesos es que se aplica a todas las salidas de los pasos anteriores de la secuencia entonces la capa de atención es una red de neuronas que se entrena a la vez que se entrena todo el proceso y cuyo trabajo es calcular cuál es el peso que le tiene que dar a cada una ¿perdóna? es una red de neuronada aparte efectivamente sí, sí cada una de las fases el encoder es una red neuronal la capa de atención es otra red y el decoder es otra red lo que pasa es que el encoder y el decoder son redes recurrentes y la capa de atención es una feed forward normal es una red digamos estándar la idea es eso se generan unos pesos y se asigna vale entonces dicho esto pasamos ya esto vamos a pasar súper rápido porque esto es digamos estado del arte actual y es súper súper complejo los dos mayores avances que ha habido sobre el transformer en el último año básicamente en el último año y medio son BERT y GPT-2 entonces ¿qué es BERT? BERT es es un modelo basado en el concepto del transformer que fue publicado en el 2018 ¿qué es lo que te da? realmente el BERT es un encoder gigante entrenado con muchísimos datos con muchísimo texto pero es sólo el encoder la gracia es que como es tan grande y está tan entrenado con tantos datos tú te puedes ir a la web te lo descargas esto es tanto el software que se ha utilizado para entrenar BERT como el resultado la red ya entrenada está disponible lo podéis descargar y lo podéis usar entonces básicamente BERT es un modelo ya entrenado que entiende en inglés entonces yo puedo cogerlo y a partir de ahí puedo o poner un decoder a continuación y hacer mi propio modelo o puedo hacer otra cosa porque yo sé que tengo un sistema extremadamente complejo que es capaz de entender frases muy largas en inglés y traducirlas a un sistema de representación con el que puedo trabajar entonces pues después me puedo notar por ejemplo un clasificador que lo que haga es decirme si el texto corresponde a un mail de spam o no spam o puedo hacer lo que sea yo aquí digamos en la capa en la segunda fase puedo entrenar mi modelo de machine learning de lo que yo quiera pero BERT digamos me da esa potencia de que ya tengo esa red gigante ya entrenada que entiende el texto muchísimo mejor de lo que yo sería capaz porque tendría que montarme pues yo que sé una arquitectura con cientos de máquinas y gastarme muchísimo dinero y GPT-2 GPT-2 es justo la otra parte GPT-2 está publicado de hecho hace relativamente poco no sé si seguro que a algunos suena hubo una polémica porque publicaron primero no solo una parte en el año a principios de este año en febrero se publicó la primera parte hicieron un anuncio diciendo algo así como que habían creado una red de neuronas que era tan potente y que era capaz de generar texto de manera tan sofisticada que tenían miedo de las aplicaciones maliciosas que pudiera tener y entonces sacaron y digamos publicaron con una versión reducida bueno esto estrategias de marketing creación de hype aparte etc estuvieron unos meses así y luego pues nada hace un nada hace menos de un mes publicaron la versión completa de GPT-2 GPT-2 es la capa de decoder y lo que hace GPT-2 es generar texto entonces nosotros le introducimos un texto en inglés y GPT-2 es capaz de escribir a partir de ahí de hecho lo podéis probar porque ha habido una persona un tío que ha cogido y lo ha cogido GPT-2 lo ha subido a un servidor y lo ha montado en una web es esta web TalkToTransformer y cualquiera lo puede probar te metes en TalkToTransformer.com escribes unas cuantas palabras en inglés le das y te genera un texto y el texto que genera pues o sea tiene sentido o sea lógicamente se está inventando las cosas entonces a veces pues no es lo más natural pero vamos digamos morfosintácticamente gramáticamente etc todo el texto es perfectamente correcto y a veces incluso dice cosas bastante bastante curiosas no sé si tenemos tiempo para hacemos una una paso o hacemos una una demostración rápida del Transformer yo creo que no nos da tiempo bueno pasamos si no probadlo os recomiendo que lo probéis porque es bastante impresionante ponéis una frase yo que sé nosotros estábamos probando antes Donald Trump ganó las elecciones ¿no? Donald Trump won the election le das y te genera todo un párrafo en el que te cuenta por qué Donald Trump ganó las elecciones y resulta plausible la explicación que está dando vale y ya pasamos a dale a la siguiente vale si si conoces un poco el mundillo hay un test estándar para medir este tipo de herramientas en el cual se les entrega un texto y se le hace una serie de preguntas al modelo pues bien desde 2018 todos los modelos que están en primeras posiciones están basados en ver no es normal en el mundo académico una revolución tan bestia empezamos a hablar de redes nubes hace 25 años hace más incluso pero son tecnologías que no son nuevas sin embargo esta aplicación ha irrumpido en el mundo académico y probablemente haya perjudicado la carrera académica de Baduno que está investigando otras historias pero ahora mismo el edge de todo el tema de profesión de negocio natural reposa sobre modelos similares a ver si vemos la siguiente estos modelos parece que funcionan muy bien pero igual os encontráis algún problema en esta imagen ¿alguien lo puede destacar? ¿cuál es el fallo de esta analogía? ¿la clasifica igual de mal que todos los datos que tiene? ¿quiénes tengo? efectivamente ¿hombre? ¿doctor? ¿mujer? ¿y tú les parece que habría que hacer? ¿quiénes que se que lo encuentre la clasifica con las cadencias que tiene ahora mismo que sea la idea yo creo que no tengo respuesta ahora bien no sabré cómo resolverlo pero es verdad que yo me niego a vivir en un mundo donde estas cosas pasen tanto por las personas como por las máquinas hay que ser muy prudentes porque cualquier sesgo cualquier sentido cultural también negativo se puede traducir en lo que hacen los maquininos y ya para acabar la pregunta de la muerte ¿estas cosas son inteligentes o no? ¿qué os parecen? ¿quién piensa que es inteligente? poca gente ¿y quién piensa que no lo es? curioso pues yo pienso que es inteligente para cierta definición de inteligencia que es la mía no, es decir la definición de inteligencia es muy subjetiva aquí este es el famoso ejercicio de la de la habitación china en el cual tú pones a un señor le das todas las preguntas posibles en chino y todas sus posibles respuestas en chino cuando luego llega un chino a preguntarle efectivamente el señor le va a dar la respuesta porque tiene todas todas las preguntas posibles y todas sus posibles respuestas la pregunta es ¿el señor sabe chino? no el señor no sabe chino pero la caja sí es que eso vendría a hacer lo que dice Turing y aquí podemos estar como más separados etcétera y ya abrimos turno de preguntas si queréis pero el el punto es que la caja china efectivamente es GPT2 ya ya podrías enterarlo con todas las preguntas y todas las respuestas en chino y te la devolvería bueno esta es un poco la la conclusión un poco de coña final con la que os queríamos dejar no sé si piensa o no piensa y esto de la inteligencia artificial es un término que está muy de moda pero nos gusta mucho este tweet de Matt Veloso que dice que la diferencia entre el machine learning y la inteligencia artificial es que el machine learning está escrito en Python y el y la inteligencia artificial en PowerPoint entonces digamos discusiones aparte lo que plantea Juan es súper relevante la inteligencia no es algo que podamos medir de manera objetiva es un concepto con el que nosotros trabajamos en nuestra mente que a su vez es inteligente con lo cual es una especie de proceso recurrente entonces si piensa o no piensa la máquina al final es un debate filosófico no es un debate tecnológico y bueno y claro que en todo esto en realidad estamos hablando de modelos que a su vez son modelos del lenguaje que a su vez el lenguaje es un modelo de nuestro pensamiento pero incluso podemos decir que nuestro pensamiento es un modelo subjetivo de la realidad sea eso lo que sea entonces al final en qué punto pones el corte en qué punto surge o emerge un razonamiento más simbólico más lógica y no está tan basado en la experiencia el que tenga criterio que tenga algo que decir ahora es el momento si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar hay que entender que GPT y BERT no son piezas de software ya acabadas son modelos son técnicas para construir esas piezas de software o sea tú podías coger lo que pasa es que hay mucho corpus documental en inglés te puedes bajar la Wikipedia entera te puedes bajar Reddit entero en inglés te resultaría complicado encontrar muchos documentos en castellano pero podías coger y hacer exactamente lo mismo y estamos convencidos de hecho lo hace Google Translate que lo puedes aplicar al castellano y respondería igual en castellano de hecho tú te puedes bajar el código de BERT es público te lo puedes descargar te puedes descargar la Wikipedia en español que también es relativamente fácil y puedes entrenar BERT con la Wikipedia en español pero en el proceso vas a gastar miles de dólares y vas a consumir tanto CO2 vas a emitir tanto CO2 como un vuelo tras Atlántico cuidado y luego además la Wikipedia es un dataset muy grande es el típico ejemplo que se pone pues me cojo la Wikipedia en español el texto de la Wikipedia tiene un sesgo brutal el registro en el que está escrito el tipo de cómo se construyen las frases etcétera es un texto muy especial es un tipo de documento muy especializado que no se parece en nada a si yo me voy al marca y me leo los artículos del marca o si me voy a blogs de cualquier entonces realmente la dificultad aquí es conseguir un conjunto de datos representativo de lo que realmente es el lenguaje pero hoy en día no hay un web de español o algo así o han hecho una conversión porque igual podrían traducir las palabras de entrada del inglés al español y decir aplicamos web con la traducción de las palabras no porque yo me imagino que sí que habrá yo la verdad es que no lo tengo controlado construyéndolo debe haber alguien haciéndolo pero yo no lo conozco yo no lo conozco ni yo no lo conozco implementaciones de Berto de GPT2 en casa ya no he visto ninguna pero vamos me juego dinero que hay alguien haciéndolo una cosa interesante de todo esto es que todo este tipo de enfoques la atención el transforme etcétera están inspirados en cuáles son los procesos cognitivos que los humanos seguimos a la hora de entender el lenguaje pero no son específicos de un idioma es posible no lo sé que a lo mejor tengan cierto sesgo y si la gente que trabajaba en desarrollar esa tecnología pensaban en inglés pues se enfocan más en cómo ellos entienden la comprensión del inglés pero en el fondo el concepto de atención es un concepto que es de hecho no es específico solo de lenguaje es específico de cómo nosotros procesamos y entendemos la realidad entonces dotar a una máquina de capacidad para tener atención luego te sirve para muchos problemas entonces te puede servir para intentar entrenar una red que entienda el castellano igual que el inglés eso no debería ser un problema ¿sí? Sí yo quería comentar en el para el contexto de la traducción en el en concreto como el traducción el hecho de que el inglés siempre está en medio es decir si tú quieres traducir de un idioma latino a otro por ejemplo del español al catalán no te lo traduce directamente siempre va del español al inglés y del inglés al catalán eso es lo que yo he entendido entonces puedes hacer ciertas pruebas de frases cortas en una lengua latina sin contexto como por ejemplo queréis agua estadísticamente eso es un idioma o hace entonces ¿qué pasa? que acabas perdiendo el singular plural ese tipo de problemas existe y antes los encuentras en el inglés yo sinceramente eso que comentas de que pasa a través del inglés no estoy seguro yo creo que probablemente sea cierto es una cuestión fundamentalmente nos están avisando de que tenemos que cortar perdona si quieres seguimos gracias gracias